Hola amigos, Luisa Menávar, el arriero. Hoy les traigo la segunda parte del buceo en Quilargo. Hoy veremos peces, como peces ángel, peces mariposas, peces ardillas, loro. Vamos a ver barracudas. Vamos a pasar por debajo de los arrecifes. Por ahí tenemos una sorpresa y además les voy a contar al final la historia de un naufragio. Toda esta maravilla está cerca de una hora y media de Miami hacia el sur. En los primeros callos, Quilargo se llama. Ahí hay varios centros de buceo y la navegación son alrededor de unos 40 minutos o una cosa así. Dependiendo si es una embarcación mayor o menor como la que usamos nosotros. Pero es accesible a cualquier buceo que tenga certificación. Incluso hay sectores que son lo suficientemente bajos como para hacer snorkel. Todos esos campos de corales abanicos que se ven ahí, fueron de los pocos que se salvaron después del huracán Irma. El huracán pasó fuerte por esta zona y quedó bastante poco comparado con lo que había. El huracán es el huracán es el huracán que se salvaron después del huracán que se salvaron después del huracán. El huracán es el huracán que se salvaron después del huracán. El huracán es el huracán que se salvaron después del huracán. ¡Varios de los corales que ustedes pueden ver ahí, tienen unas puntitas blancas! Eso se llama el blanqueamiento del coral, que es cuando ya el coral empieza a morir. Y una de las teorías que hay es que es el resultado del calentamiento global y del cambio de temperatura en el mar. Una tortuga que nos acompañó un buen rato, también nos daba vueltas tratando de ver qué éramos. Gracias por ver el video. ¿Alcanzan a ver? Esta raya nos acompañó varios minutos de buceo, se nos acercaba. Esta la idea que estaba curioseando a ver qué éramos, al cabo de un rato se debe haber aburrido y se fue. Esos cardúmenes que se ven ahí al lado del bote, cuando uno está a punto de subirse o acaba de entrar, yo andaba sin traje, sin nada, es como estar en una espada de icioterapia. Uno siente como los peces empiezan a picotear un poco la piel. No tiene nada de peligroso ni nada, pero es como una choreza de los cardúmenes. Esta es una de las sorpresas con las que nos encontramos ese día. Muchas gracias. ¡Suscríbete! Mi partner de buceo, Shane, me invita amablemente a ser el primero en poder pasar por un túnel de coral. No les voy a negar que estaba preocupado, pero la confianza que tiene que haber entre los partners de buceo, entre el compañero de buceo, entre la capacidad y la experiencia son fundamentales. Y además que en este túnel se veía la luz al final, así que había que intentar. Ese winche tiene dos historias. Una, que para poder desencayar la goleta soborna, empezaron a tirar hasta que el winche se salió de su calzo. Y la goleta se hundió. Y la otra es que con el daño que tuvo el casco, este se abrió y como el cargamento era algodón, se empezó a hinchar con el agua y terminó por romper el casco y finalmente se hundió. Esto en el año 1887 y lo único que queda es el trozo de cadena y el winche. ¡Suscríbete! 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 Este fue el buceo. de vuelta a la moto de agua harto bote, se calmó el viento estuvo buenísimo, estuvo bueno, bueno espero que lo hayan disfrutado nos vemos por una próxima ¡Gracias!